Vea estos rostros, tienen un brillo especial, no fingido, es el brillo del Espíritu Santo. Cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios, en su rostro se nota tristeza, frustración, desilusión y desesperación. El que sirve al Altísimo, vive una vida abundante en todos los sentidos. Económico Actualmente nuestra vida es muy bendecida, ya no tenemos esa vida económica limitada, podemos comer lo que queremos comer, podemos salir a donde queremos salir, podemos pasear con nuestros familiares. Familiar Y yo me recuerdo que yo le dije a Dios, Dios aquí estás, te pongo mi familia en tus manos. Y en ese año empezaron todos mis hijos a ir a la iglesia. Sentimental Ya mi matrimonio es estable, nosotros estamos felices, nos comunicamos, ya tengo otra niña también y somos una familia muy feliz y bendecida, gracias a Dios. Salud Por medio de la fe yo fui sanada por completo, hoy ya no dependo de ningún tratamiento, de ninguna pastilla, soy completamente libre y gracias a Dios la enfermedad quedó en el pasado. Y espiritual Le decía a Dios, Señor, yo lo que quiero es estar siempre contigo, pues, que tú nunca me faltes y que yo pueda tener esa fuerza para poder seguir adelante. Y fue cuando yo tuve mi respuesta de parte de Dios y recibí el Espíritu Santo. Allí fue cuando mi mente completamente fue cambiada, transformada. O sea, esos pensamientos que yo tenía de matar, de consumir, de amanecer en la calle, de hacer esas cosas erradas, se perdió ese mismo momento. Yo empecé a pensar que ya yo tenía valor, que yo podía salir adelante. Pero, quien no sirve al Altísimo, sobrevive bajo el yugo del maligno, con miseria, bancarrota, destrucción familiar, fracaso en todo lo que hace y toca. Solo los que buscan el Espíritu Santo tienen derecho a tener una vida diferente, porque el propio Dios lo prometió. Entonces, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso, tome una actitud de fe y busque esa vida diferente prometida por el Creador. Hoguera Santa de la Diferencia en el Templo de Salomón